Somos el reflejo del mar Caribe, donde cada amanecer nos recuerda la libertad que llevamos en el alma. Somos el corazón de Honduras, fuertes, dedicados, llenos de pasión por nuestro trabajo y por nuestra tierra. Somos generosidad, amor, somos el calor humano que define a nuestra gente. Indura es más que un destino, es Honduras. Así como nuestro país brilla con cinco estrellas de cultura, gastronomía, belleza, deporte y tradición, Indura también refleja esas cinco estrellas. Un resort que conecta la playa, la naturaleza y el deporte, ofreciendo experiencias inigualables bajo el sol hondureño. Celebramos nuestras raíces, celebramos la belleza y el orgullo de ser hondureños. ¡Feliz 203 años de independencia! 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 ¡Feliz 203 años de independencia!